Puede ganar en primera vuelta a un mes de las elecciones, los que eran favoritos están de capa caída, pero ahora Acción Popular lidera las encuestas, pero el avance de Renovación Popular, la marea celeste es arrolladora, lo dice el diario del país. Porque Rafael López Aliaga avanza en la preferencia del electorado con un mensaje confrontador de esperanza y cambios en el país. Es la portada del diario del país, porque si crece, miren, en una encuesta, 110%. Y esa sentencia, esa, como dicen, tendencia se da en datum. Hoy día vamos a ver una de Pacific, mañana una de CIT. ¿Qué va a hacer Ipsos? Yo te apoyo. Ipsos, yo te apoyo, trabaja para el grupo El Comercio. Chichi Valenzuela es la esposa de Ipsos, yo te apoyo. Y López Aliaga no lo puede ver a los dos por separado, los dos juntos, lo ha dicho claramente. Se ha enfrentado Perú 21, fácate, me difama. Y le va a quitar la mermelada, no solamente a los medios, sino a las agencias de cooperación, a las ONGs y a las encuestadoras, que también contratan con el Estado. Obviamente no lo quieren en Ipsos, yo te apoyo a Porqué. Quieren hacer chicharrón de Porqué. Portada del diario del país. Portada de la razón. Vacunas chinas, recomiendan tres dosis. Que lo metan preso a Valdivia y que vayan en la misma celda con Beto Ortiz. Que le voy a poner un audio del general, te voy a poner a Gozal. O sea, en la misma celda que lo metan a Martín Valdivia, director de la razón, y a Beto Ortiz. Porque, ¿cómo va a decir que recomiendan tres dosis de la vacuna? ¿De dónde saca eso? De noticias que da la vuelta al mundo de Emiratos Árabes Unidos. Portada de la razón. Yo escribo, es la razón de lunes a viernes. Esto es lo que le decía. Esta encuesta de Pacific, ¿sabe Dios qué? Y le disculpas, salud. Lo pone recontra arriba a Porqué en Lima, pero el 40% no decide. Como yo les vengo diciendo hace semanas, gana, él no sabe, no opina. Ahora, el que agarre a lo indeciso se recontra doblo. Por si acaso no tengo coronavirus, tengo resistencia a los cambios de clima. Perú recibirá 3.1 millones de vacunas Sputnik, si es que cierran el pinche convenio. Portada de. Si cobra hoy su bono. De 600. Ahí está la mano de Anguar Villegas. Ahí está la mano. ¿Por qué la gente está desesperada por cobrar su bono? Porque está desesperada porque no tiene plata. Porque el gobierno de Vizcarra ha destrozado la economía en las familias. Y eso es parte del trabajo que tienen que hacer los caipos en Confiep. Defender la economía peruana. Porque el consumidor también es un pequeño empresario. Y las pymes son también parte de Confiep, ¿o no? ¿O no? Portada de. Aumenta confianza en la vacuna. A ver, esa es publicidad, esa es propaganda o no. ¿De verdad creen que aumenta la confianza en la vacuna? ¿De verdad creen? Si se enteran de que hay que poner una tercera dosis. ¿Ustedes de verdad creen que la gente confía en Sagasti que ha tenido que salir a decir que le es muy difícil explicar lo que está explicando? ¿De verdad creen que la gente le cree a Violeta Bermúdez? ¡Ay, ay, ay! Me da risa porque sale una publicidad, una declaración de mi amigo Alberto Bengolea que dice, Lescano es velasquista y López Salgares es el candidato de los ricos. ¿No le dijeron a Lourdes que era la candidata de los ricos? ¿Qué le dijo Alan García? Y después ella se fue con Alan García. Es una pena lo que está pasando con el PPC, pero... Habría que ver si saca 1%. En los votos válidamente emitidos ya sacará uno punto y pico. Una pena. Pero han labrado la destrucción del PPC, que siempre fue un partido chico, por si acaso. Siempre. Nunca han sido medianos. Chicos. Eran medianos en las encuestas. Y muy chiquititos en las urnas. Sputnik aterrizaría en el Perú. Aterrizaría. Les aseguro que si el embajador trata con los privados o con los gobiernos regionales, aterriza en el Perú. Antes que la del gobierno. Pero claro, eso no quieren de ninguna manera los del gobierno. ¿De dónde salió la vacuna Sputnik? De la portada del Expreso de hace una semana. Endeudados hasta el cuello. Aumentó el número de morosos en el sistema financiero. ¿Qué te dije? Quique, mándale a Eduardo Quispe de combates las dos portadas de los morosos. Manda el ETA de acá. Y gestión. ¿Se han demorado cuánto? Ocho meses. Lo que nosotros dijimos hace ocho meses. Y más. Portada de. Está bien que reaccione. Ken le hace la guerra a los mismos de siempre. Portada del MEN. Ken también está de capa caída. Está cayendo Ken. Ese es el problema. El candidato del Mediatraining. Le han dicho lo que tiene que decir. Pero él no ha hecho nunca nada. Ese es el problema. Si se hubiera capacitado. Si se hubiera estudiado. Si se hubiera sido alcalde. Le dijeron. Tú vas a ser presidente. Dejó abandonada la victoria. En donde no tiene un parque que mostrar. No salía con mermelumén. Le decía. Yo inauguro un parque cada 15 días. Que salga la imagen de un parque. Que la mancocapa le limpien la pichi. Ese es el problema. De cuando eres el candidato de los medios. Ese es el candidato del grupo del comercio. Le inventan obras. Microondas. ¿Se acuerdan cuando se presentaba en la plaza Mancocapa? Con camiones portatropas de la policía. Con el general del ejército. Con comandos. Con policía montada. ¿Se acuerdan o no? ¿Quién le movía eso? ¿Quién le decía al ejército? Ándate a hacerle el show a Forsyth. ¿Quién le decía a la policía? Llévale portatropas. ¿Quién le decía al caballo? Arre, arre, arre. Desde el rima que está ahí en el caballo. ¿Quién? El gobierno de Vizcarra, pues. ¿O no? Y ahora dice que son lo mismo de siempre. ¡Ay, me decepcionó Vizcarra! Ah, sí, cuñado. Gracias. Chao. Gracias. Portada de... Esta ya es la mano, la mano del chino. Mejor dicho, la mano de Quique Bravo Prado. Desaparece la barriga en solo siete días. No sea malo, pues. Quique Bravo Prado, ni con la faja que utiliza una de las chicas que está acá presente y que no quiero mirar. Pero ya, Castrezlón la miró. Sí sabemos que te pones faja. El rosado no te va a hacer pasar piola. Ya lo sabemos. Yo he dicho el rosado nomás. No he dicho si lo estás utilizando ahorita. He dicho rosado nomás. Pero al toque, la conciencia de la susodicha fajada. Solita se ríe. Sigamos con otra portada. ¿Cómo vas a aparecer en una semana la barriga, Quique Bravo Prado? Andrea busca al asesino de Liendrita. Muy buen trabajo de Andrea en ATV. Es recontra choral, Andrea. Andrea en televisión sale suavecita. En persona es más brava que perro de chacra. Apunta. Es más brava que parece el sobrino de Mauricio Mulder. De verdad. Andrea es brava. Ya está el bono. Recorta hoy tus bonobolillas. Cómo le encantan, le fascinan, le alocan a Castrejón las bonobolillas. Y llena la bonocartía ganadora. Por eso todo el día está con la mano metida en el, ¿cómo se llama? En el sweatshirt con las bonobolillas. La polla del fútbol. Todo tiene el bono. Va muy bien la venta del bono. Lo felicito. Qué bien sale, Philly Quaker, sin botox y sin faja en la portada del bono. Sin faja. Es muy importante. Portada de... Amistoso con Chile. Habrá que agradecerle a Chile por el oxígeno. Es amistoso. Habrá. Gracias Chile, con todo lo mal que nos hemos llevado siempre. Jalán le está descosiendo. Erick delegado cerca de Alianza Lima. Y yo cerca de la cura de mi dedito que se chancó y estaba moradito como este gobierno. Mi dedo humán. Pero gracias a Dios, yo sé que hay golpes en la vida. Yo sí sé. Para golpes y hematomas usa Irudoit. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoit siempre en la casa y a la mano. Busca y encuéntralo en tu farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoit. Alivia de golpe. Pausa de golpe. Y regresamos en PBO por Willax y en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe en Irudoit.